Ya estamos en Es Diario con Fernando Santiago, él es presidente de los gestores administrativos y desde luego nos va a dar muchas de las claves porque este es un tema recurrente. Vamos a cualquier sitio y escuchamos a la gente hablar de la administración pública, de que si no me dan cita, de que si los trámites, de que si la burocracia. Es decir, es un tema tan recurrente, Fernando. Antes de nada, ¿cómo estás? Yo estoy fenomenal, mejor que la administración pública, seguro. Pero la verdad es que es saturado de trabajo de forma institucional porque los gestores administrativos tienen muchísimo trabajo y la representación, por tanto, y de forma personal porque como vivo de mi despacho y con mi gente, pues me tienen, incluso están casi enfadados conmigo, me tienen casi castigado porque por lo poco que dedico a la oficina y lo mucho que dedico a la representación de los gestores. Pero lo cierto es que estamos en unos momentos de incertidumbre muy gordos. La situación de la administración no acompaña a cómo estamos y hay que dar el todo por ayudar sobre todo a los ciudadanos, que son nuestros clientes. Ojo, y a la administración pública, que nadie piense que en la administración pública somos enemigos de ellas. Para nosotros es nuestro natural y principal aliado porque es con quien resolvemos los problemas del día a día de los ciudadanos y de las empresas. Pero, ¿hasta qué punto, como decíamos antes, está colapsada, está hasta arriba, podemos decir, la administración pública? Es decir, ¿hasta qué punto esto que se dice de la burocracia, de los trámites, del papeleo, que no cesa, de las citas que hay que dar? De hecho, hubo también un punto de inflexión en ese sentido con la pandemia, ¿no? Antes, bueno, pues era todo más presencial, ahora hay que pedir cita para todo. Es decir, ¿cómo está realmente, cuál es la calidad, cuál es la salud de la administración pública en España, más allá de lo que se escucha? Bueno, mira, primero la administración pública, como todo, hay que dividirla. Tenemos administraciones públicas que nosotros llamamos recaudatorias. Llámese una parte de la seguridad social, la que es de nómina, seguro social, etcétera, o llámese la dirección general de tráfico, al menos por la parte de multas, sanciones y demás. Las administraciones recaudatorias tienen personal suficiente, las administraciones recaudatorias tienen medios y tienen de todo tipo, evidentemente, de inversiones para conseguir su objetivo final, que es poder recaudar. Luego tenemos otras administraciones que no son recaudatorias, que vienen con los problemas de muy atrás de la falta de inversión de los años anteriores. Ojo, esto no es culpa de este gobierno. Es culpa de muchísimos gobiernos a lo largo de los años que no tomaron las medidas. Hace muchos años se dejaron de realizar inversiones en nuevos software, en nuevos sistemas, en nuevos procedimientos. Y ha llegado un momento en que la administración nos ha colapsado. Y nos ha colapsado porque hay pocos funcionarios en lo que se llaman los servicios periféricos, que son más bien los servicios de atención al público, están más destinados a servicios centrales. Hay muchísimo trámite que realizar, hay cada vez más peticiones. Hemos hecho mucho hincapié en la administración digital, en la digitalización, pero no nos hemos dado cuenta que lo único que hemos digitalizado es el papel. Hemos convertido algo de papel a digital, con la brecha digital, con los problemas que hay de la gente de una cierta edad, que no es capaz de estar al día de las innovaciones tecnológicas, o con la gente que no tiene medios, que no tiene capacidad económica para ella. Pero no hemos digitalizado la burocracia, o como llamo yo, la burrocracia. Por lo tanto, los procedimientos siguen siendo los mismos, los procesos internos siguen funcionando de la misma forma, y claro, los plazos se alargan más. Encima, el gran problema de que como no tienes a quién dirigirte, no tienes quién te responda. Yo siempre digo muchas veces que cuando ibas a la ventanilla, le guiñabas el ojo al de la ventanilla o la de la ventanilla, le escupías, le insultabas, le ponías cara, la que fuera, pero eso servía, porque había una cierta empatía, o por lo menos conseguías la simpatía o la antipatía de la persona que te respondía. Pero tú imagínate ahora con la digitalización al ordenador insultándole, escupiéndole o diciéndole cariño. No te va a contestar, no te va a resolver. Y encima con la incertidumbre, en muchos casos, de que has presentado algo, te dice, ya lo hemos recibido, pero no te dice cuándo te va a contestar. Y no tienes a quién dirigirte para sacarte esa duda. Mira, ¿sabes cuál es el trámite más importante? El tuyo. Nosotros siempre decimos lo mismo. El problema más importante es el del cliente al que estamos atendiendo. Nosotros somos administradores de problemas. Sé cuál es tu problema, sé cuál es el fulano, sé cuál es el mengano, y tengo que decir cuál es el importante, que es el primero que tengo que sacar. Porque todos los problemas son importantes partiendo de la perspectiva humana. Y es que mi problema me quita el sueño. Y como me quita el sueño, es muy importante. Visto esa perspectiva, lógicamente, en términos generales, la administración no está bien. Porque no está atendiendo, como consecuencia de no tener capacidad de atender en tiempo y en forma, inventó la cita previa, que fue una huida hacia adelante. Y ahora, como no puede existir la cita previa de la cita previa, esto ha colapsado. Porque esto sirvió para ganar 30, 60 o 90 días. Pero cuando ya no hay espacio para dar cita previa, no podemos inventar la cita de la cita. Y entonces es cuando empieza a pasar. Y entonces ya entra la desesperación. Porque ya entras y te dicen los centimos, no podemos atenderlo. Con la diferencia, insisto, que antes podías hacerle un guiño al señor de la ventanilla o la señora de la ventanilla. Ahora, al ordenador, ni siente ni padece. Vamos a hablar de dos casos concretos que son los más comentados, ¿no? La seguridad social y la DGT. De hecho, son los que están siempre de actualidad. La DGT es tu actualidad. No son los peores, ¿eh? No son los peores. Eso me gustaría que me comentaras. Dame ejemplos. ¿Qué es lo peor que está? ¿La sociedad social, la DGT, no es lo peor? No. No, no, no. Sin duda alguna, no es lo peor. Precisamente, las de dos administraciones que probablemente están mal desde la perspectiva de algunos ciudadanos que intentan hacer su gestión, pero que han sabido hacer funcionar la figura del colaborador social. Lámese la de gestor administrativo, que soy yo y hablo de mi libro. No voy a hablar de otras profesiones y que, por lo tanto, si a través de terceros, que hay mucho, mucho, mucho español que no le interesa hacer la gestión de forma directa a través de terceros y con los medios telemáticos y con todo lo que se ha obtenido, se consigue el trámite. Piensa una cosa. Te digo por qué la DGT no está mal. Muy sencillo. Diariamente se matriculan más de 2.000 coches y se transfieren más de 4.000. Se hacen más de 4.000 operaciones y se hacen 24 horas. Es verdad que hay X.000 operaciones que tardan y que llevan su tiempo. Pero, perdona, en 4.000 operaciones, 10.000 operaciones retrasadas. Hombre, al que le toca una de las 10.000 le fastidia vivo. Pero no podemos decir que ande mal. La Seguridad Social tiene 20 millones de trabajadores que están haciendo sus nóminas y seguros sociales y que se paga diariamente y que se cobra prácticamente diariamente, pensiones, etcétera. Sí que es verdad que dentro de la Seguridad Social está la parte del INSS, del Instituto Nacional de Seguridad Social, la parte de solicitud de pensiones, etcétera, que son las que llevan. Que es una administración no recaudatoria donde tú presentas algo y te tiene que pagar. Ni siquiera te cobra por ello porque no hay tasa. Entonces lleva unos ciertos retrasos. Pero hay otras muchas administraciones peores. Lo que pasa es que no nos afecta a los vulgos de los ciudadanos normales. Pero, por ejemplo, un pobre señor de Afganistán, que es tan pobre como un señor del barrio de Vallecas, que tiene que hacer un trámite, que ha llegado allí huyendo de ese país porque lo querían matar y que solicita ser refugiado, auxiliado, tiene que esperar doscientos y pico días para que lo atiendan. Y durante esos doscientos y pico días, ¿de qué vive? ¿de qué trabaja? ¿Qué es lo que está pasando? Mano de obra encubierta. Empresarios, algunos que los hay, explotadores que se aprovechan de esa situación para tener una humanadora barata a la que no pagar bien y que no se haya alimentada. Y entonces generamos una madeja. Tenemos con algunos registros de juzgados problemas, problemas muy gordos porque esa falta de personal, esa doble configuración que tienen los registros civiles de personal administrativo que funciona muy diligentemente y funciona bien, con la dirección de determinados señores que son jueces y magistrados, que les falta la empatía, que les falta el funcionario de la ventanilla, lo que conlleva es un atraso brutal en determinadas figuras, que al final a todo le llamamos administración pública. Pero es que hay administraciones que funcionan bien. Y luego, bueno, efectivamente, dentro de la administración pública está la parte de los políticos, que son los que menos empatía tienen todo porque a ellos no les va. Somos un número, les importamos un carajo, con perdón así, lo que ocurra con la gestión del día a día porque ellos están dispuestos a negociar con una patronal, como puede ser la Nissan, que no haya dos mil despidos y mantener una fábrica y dar una subvención de mil millones de euros, pero les importan un bledo los dos millones o tres millones de autónomos, a los cuales, por ejemplo, se les ha subido un 8% o un 10% la cuota. Y alguno dirá, esto es hacer política, no, esto es constatar una realidad. El problema es que los lobbies, los grupos de presión tienen mucha fuerza. Entonces, si tú eres de una multinacional que puedes sacar las noticias en muchos periódicos, tienes mucha más fuerza que si eres un millón de autónomos, que, como están divididos, no hacen causa común y, por lo tanto, no hace presión y se les hace pagar el pato de las subidas de impuestos, se les hace pagar el pato de las cuotas, etcétera, o se les hace pagar el pato de esa ventanilla que no funciona. Yo estoy seguro que al corte inglés, y que no quiero hacer publicidad, va a presentar otra ventanilla y no tiene ningún problema. Pero hay 50.000 españoles que piden el ingreso mínimo vital y están teniendo problemas para cobrarlo para la tramitación porque no hay funcionarios suficientes o porque no llega el dinero o porque hay problemas. Entonces, ¿está mal la administración? Sí. ¿Quién tiene la culpa? Sin duda alguna, los políticos, no los funcionarios. No hagamos pagar el pato al funcionario de ventanilla. Él no tiene la culpa. La culpa la tiene quien no ha puesto medios en estos años, quien no ha hecho inversiones y a quien le importa un carajo el vulgo contado de forma individual, no en forma masiva, que luego cuando lleguen las elecciones todos quieren que votemos. Y hablemos ahora, pues claro, como hay tanto, tal cantidad de niveles en España, nivel regional, nivel estatal, nivel local. Es decir, dentro de la administración general del Estado, la administración regional, periférica o la administración local, ¿cuál es la que está en peor salud? Es decir, ¿cuál es la que peor funciona? ¿O funcionan todas prácticamente igual en el mal sentido de la palabra? Bueno, en el sentido técnico, un servicio periférico no es una local. Efectivamente, tenemos la administración nacional, la que depende del Estado, del Gobierno de la Nación, la administración autonómica, que depende de las comunidades autónomas, y la administración local, que depende de las administraciones locales. En teoría, con la ley 3940, todas deberían de funcionar y poder relacionarse de una determinada forma extremáticamente. A medida que la organización es más pequeña, lógicamente no tiene mejor capacidad de funcionamiento, sino peor. Es decir, el Ayuntamiento de Boyuyos del Condado, que me perdonen los de Boyuyos del Condado, si existen, funciona muchísimo peor que el Ayuntamiento de Madrid, evidentemente. Las comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid, tiene un potencial que le permite funcionar muchísimo mejor que otras determinadas. Lo que hablaba antes de servicios periféricos y servicios centrales es diferente a estas administraciones. Vale, vale. Por ejemplo, en una dirección general de tráfico, servicios centrales es aquella que lleva las normas, las publicaciones, o que lleva el conjunto general de cómo tiene que ser el funcionamiento de la dirección general. Y servicios periféricos son la jefatura provinciales. Donde va el señor a la ventanilla a renovar el carnet de lucir. Donde va el señor a la ventanilla a hacer su transferencia. Donde va el señor a la ventanilla a pagar la punta. Donde va el señor a la ventanilla a hacer un recurso. Eso está mal porque no tiene recursos. Y en ocasiones no tiene recursos porque también hay funcionarios que no quieren ir a ese destino. Porque al mismo sueldo, mejor un destino donde la responsabilidad sea menor, el suficiente sea menor, o donde duermas mejor. Porque hay funcionarios que no duermen. Y claro, si estás en un sitio donde ves problemas, 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 todo el día, yo me cambio de destino. Yo quiero ir a servicios centrales en una oficina donde veo papeles, no atiendo público, no veo problemas y por lo tanto duermo mucho más tranquilo. Entonces, los servicios periféricos están muy mal. Dentro de los servicios periféricos está el SEPE. Desastroso. Atención al público. No tiene profesionales, no tiene colaboradores sociales. Entonces, tiene que ser el ciudadano el que lo haga. No quieren ver al ciudadano, aunque deben deberle. Por lo tanto, no funciona con unos medios absolutamente obsoletos. Registros civiles. No funcionan en condiciones porque tampoco tienen ese problema. Sin embargo, agencia tributaria. Muy bien. ¿Por qué funciona en términos generales? Muy bien. Porque funciona a través de colaboradores sociales. El 70% de la tramitación administrativa de este país la hace un colaborador social, un tercero, un profesional, un gestor administrativo. Y por lo tanto, como tenemos medios, tenemos formas y tenemos un know-how, un conocimiento del hecho, tenemos una cierta facilidad que el resto no tiene. Ese otro 30% de trámite que hace el particular es el que tiene problema. Yo, personalmente, no tengo problemas con la seguridad social. Porque me relaciono telemáticamente y se soluciona casi todo en el acto. No tengo problemas con la Dirección General de Tráfico. Porque yo mañana me voy a Francia. Bueno, Francia no, perdón. Al otro lado del mundo. Me voy a Nueva Zelanda a conducir. Necesito un permiso internacional de conducción y luego a través de un gestor administrativo que de un día para otro me da el permiso internacional. Pero si tengo que ir a cobrar el paro, como tengo que hacer una cola y no hay gente, me puedo tirar meses. Si tengo que hacer una pensión, ahora están empezando con el tema de las pensiones a fomentar el uso del colaborador social. Pero ha habido un momento que han colapsado. Que lo dije hace dos años. Dicho que iba a pasar lo que ha pasado. Es decir, cuando hablamos de seguridad social, centrémonos más en los temas de pensiones, de invalideces y de cobros que no en el sistema, insisto, de pago. Los seguros sociales funcionan como un reloj. Las nóminas funcionan como un reloj. Las bajas de IT y todo eso funcionan como un reloj porque ya nos ocupamos los profesionales que defendemos a nuestros clientes de que funcione como un reloj, aunque ellos no funcionen como a nosotros nos gustaría que funcionara. Y la DGT, como te he dicho, funciona como un reloj. Porque a la hora de cobrar, cobra bien rápido las multas y porque a la hora de hacer un trámite, como estamos por detrás de los gestores administrativos, pues funciona muy bien porque al final depende de nosotros. Pero en el momento que se sale de esa esfera y entramos en administraciones donde no hay colaboración social, empieza el colapso. Las subvenciones, por ejemplo. Y eso, perdona, Fernando, ¿y eso a quién afecta más? ¿A los ciudadanos, digamos, asalariados o a los autónomos? ¿A las pequeñas y medianas empresas también? Es decir, ¿a quién afecta más en esas administraciones que no tiene colaboradores? Hombre, quien más problema tiene es, dentro de los ciudadanos, el autónomo, porque requiere más trámites que un trabajador por cuenta ajena. Al final, un trabajador por cuenta ajena, desde que empieza a trabajar, ¿qué necesita en su vida? Un día le dan la baja, eso ya se tramita telemáticamente, no se entera, si le pagan bien, cobra su nómina, si la empresa deja de pagar, no la cobra. Pero es decir, en teoría, en un funcionamiento normal, él va a cobrar su nómina, va a ir al médico, le van a atender, a lo mejor un día hay de retraso, le tardan en una operación 40, 50 o 60 días, que es grave. Porque, entiéndeme, el autónomo tiene que hacer gestiones todos los días, tiene que presentar impuestos, tiene que hacer solicitudes, tiene que pedir una subvención, que a partir de ahí tiene que relacionarse con 25 de las administraciones. ¿Dónde nota el empleado por cuenta ajena el problema? Cuando tiene que sacar un certificado de un registro. Es decir, cuando tiene que hacer un trámite esporádico, un trámite extraordinario que no pertenece a la vida suya normal. Entonces, es cuando se da cuenta, pero también es verdad que como le ocurre ese día, y una vez que eso soluciona, se vuelve a olvidar, pues es como el que coge una gripe. El día que coges la gripe, estás jodido y estás malo, que no puedes ni respirar, que te sientes muy mal y que crees que el mundo se va a acabar, y al tercer día estás jugando al fútbol o estás viendo un partido del Real Madrid o del Atleti. El autónomo, como todos los días, tiene gripe y no puede curarla, pues tiene todos los días problemas y todos los días tiene que gestionar. Porque en el mes de enero teníamos el IVA, el IRPF. Ahora tenemos la declaración del modelo 346, de 36 euros. En marzo tenemos otra cosa y en abril volvemos a empezar de nuevo con el IVA y con el otro. Y entre medias tengo el mismo problema que el trabajador general. Si mi hijo necesita un cifra de nacimiento, se lo tengo que sacar. Si mi hija se va a casar, tengo que hacerle no sé qué. Si quiero una subvención. Es decir, tiene muchísimas problemas el autónomo, pero porque estadísticamente requiere más de los servicios de la administración y la administración está colapsada. Pero si dijéramos, porcentualmente, ¿quién sufriría más? Probablemente sufriría más ese que no protesta, que es el que hace un traete individual, porque precisamente las más colapsadas son las que peor funcionan, son las que se dedican a trámites, vamos a llamarles, extraordinarios, que no son del día a día. Y para concluir, soluciones. Las soluciones entiendo que serán multifactoriales, múltiples, diferentes y varias, pero para aumentar la eficacia y la eficiencia de la administración pública en términos genéricos, que harían falta más funcionarios, más dinero, más recursos. Dejémonos ya de esos comités de expertos que son políticos elefantes desterrados que los ponen de asesores a los diferentes gobiernos y que no saben ni tienen ni idea de lo que ocurre en la calle. Asesémonos más por la gente que está en la ventanilla. Hay funcionarios súper eficaces, súper buenos. En el CSIC, por ejemplo, en el SEPE, valga si quieres su expresión, que es un organismo que funciona mal por definición, que podrían decir muy bien cuáles son las soluciones porque conocen perfectamente el funcionamiento de la ventanilla desde dentro del cristal. Y luego estamos los profesionales que estamos en el día a día todos los días, que conocemos muy bien el funcionamiento desde fuera del cristal. El problema es que sabes a quién ponen a arredar esto en muchas ocasiones, sobre todo con la digitalización, a un informático, a un ingeniero de comunicaciones, a un ingeniero industrial que sabe un huevo de informática, pero no tiene ni idea del día a día de la gestión. Crea un programa informático y dice, todos a pasar por este programa y no debería ser así. No debemos de amoldarnos al programa informático que ha hecho una cabeza pensante, aunque sea la mejor del mundo, sino que esa cabeza pensante debería escuchar el problema y la idiosincrasia de esa ventanilla y hacer un programa informático ad hoc. Cuando nos hacen caso de hacer esas cosas, kit digital, funciona. Cuando no nos hacen caso y hacen otras, llámese SEPE, etcétera, no funciona. Es así de sencillo. Bueno, pues Fernando Santiago, te agradecemos enormemente que hayas estado aquí con nosotros para contarnos realmente, además que con datos, que con información del día a día, cómo está la Administración Pública y desde luego, bueno, pues esperemos que mejore, ¿verdad? Sí, yo, una petición a nuestros políticos y a algunos responsables de Administraciones Públicas, llámese jueces, llámese magistrados de algunos registros, llámese incluso directores generales de algún lado, empatía con el ciudadano. Que piensen que el problema del ciudadano le quita el sueño y es el mayor de los problemas. Y eso es como si fuera algo en lo que se lava de vida, aunque para nosotros que estamos en el día, pensemos que es una tontería y una bobería que se solucionará. Pero ese señor no está durmiendo. Muchas gracias, Fernando. Un fuerte abrazo. A vosotros. Muchas gracias por atender. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.